Bienvenidos una semana más al Espacio Cumplimo, un espacio destinado, por supuesto, a todos los ciudadanos de Marbella y San Pedro. Esta semana nos acompaña Don Feliz Romero, que como todo el mundo sabe, es primer que el intercarde y además, aconsejar también de Seguridad Ciudadana, Transporte, Circulación, además de portavoz del equipo popular, de gobierno que tenemos, que rija aquí Marbella, San Pedro. Y bueno, pues vamos a dar la bienvenida que vamos a tratar hoy, temas de interés para todos. Bienvenido, Feliz Romero, a este partido de San Pedro. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí en San Pedro, que es la parte más maravillosa de todo nuestro municipio, por lo menos una de las que yo me siento más a gusto. Muchas gracias, bueno, la verdad es que quería mucha gana también de entrevistarte, hace mucho tiempo que te conozco y bueno, pues ahora de darte también la enhorabuena, que no tenía ocasión antes de hacerlo. Pero así vamos a abordar temas como, por ejemplo, soterramiento, que no nos olvidamos en ningún momento de ello. Y los ciudadanos comerciantes, bueno, nadie se olvida de lo que es este retraso de las horas de soterramiento. Y precisamente hoy es el primer tema que vamos a abordar, junto con Félix Romero, vamos a escuchar a la cardesa, doña Ángeles Muñoz, con Juan Manuel Moreno Bonilla, que ha pedido urgentemente la asistencia de los ministros, sobre todo uno de ellos, el de Fomento. Escuchemos la palabra de la alcaldesa, doña Ángeles Muñoz, y enseguida pasamos a los comentarios que tenemos que hacernos, Félix Romero. Teniendo en cuenta que el Ministerio de Fomento es incapaz de dar una aclaración convincente al pueblo de Marbella, de San Pedro de Alcántara, a mí como responsable y representante de los intereses de la ciudad sobre lo que está ocurriendo en nuestra localidad, con las decisiones arbitrarias y unilaterales que está tomando el ministro y el ministerio, pues yo le agradezco que tengan que dar estas explicaciones en sede parlamentaria, en comparecencia y con preguntas que se le van a efectuar, tanto en pleno como con respuesta por escrito. Se le ha hecho una gran batería de preguntas para que, en primer lugar, expliquen los motivos. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser en Marbella la paralización de una obra que tendría que haber estado terminada en el 2009, como es la del soterramiento? Bueno, acabamos de escuchar a la alcaldesa. ¿Qué tienes que decirnos al respecto, Félix? Bueno, para nosotros, evidentemente, la obra del soterramiento era una prioridad. Nunca hemos negado que era una necesidad para nuestro pueblo, para San Pedro, era una necesidad también para todo el municipio, era una necesidad para la Costa del Sol. En definitiva, era un auténtico punto negro en el diario público. Nosotros hemos pedido siempre una solución para ese soterramiento, pero entendíamos que era una obra de gran calado, una obra de mucha magnitud, que requería una actuación responsable por parte de la Administración. No se puede pretender realizar una obra de ese calado sin un plan definido, con unos plazos muy claramente señalados. A nosotros nos ha dolido la boca, a todo el equipo de gobierno, a la alcaldesa Ángeles Muñoz, de pedir de una vez por todas que nos diesen un calendario de esas obras. Nunca se nos dio ese calendario de esas obras y nunca ha habido una comunicación fluida entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Marbella para ver cómo se llevaba adelante esta obra. Eso nosotros entendemos que es un desprecio a todos los ciudadanos de San Pedro, porque obviamente a través de esos ayuntamientos los ciudadanos de San Pedro pueden tener un conocimiento, debían de tener un conocimiento de cómo se iba a desarrollar esa obra. Nosotros queremos que se deje de burlar a los ciudadanos de San Pedro, que no estemos en una situación donde hay cuatro trabajadores haciendo el paripel, que se invierta definitivamente para terminar esta obra, que no se deje abierto en Canal San Pedro de Alcántara y que de verdad se apueste por San Pedro y por toda la Costa del Sol. Porque aquí hay que pensar que con una autovía con unos precios muy altos, altísimos, una autovía que yo tengo que recordar siempre porque se olvida, que fue terminada en época del último gobierno socialista previo a los gobiernos del PP en el año 96, que aprobó las tarifas antes de que entrase el Partido Popular, lo aprobó también el Partido Socialista, con una autopista tan cara, pues evidentemente que esta obra esté permanentemente dilatándose, retrasándose, causa un daño absoluto a los ciudadanos de San Pedro que tienen que desplazarse. A los comerciantes que tienen la necesidad de que haya una movilidad para que puedan venir clientes a comprar a su comercio. A todos los usuarios del municipio de Marbella que quieren venir también a San Pedro o que tienen que utilizar San Pedro como tránsito hacia otro sitio. A prácticamente todas las personas que en un momento dado no tienen capacidad para poder pagar esas cantidades tan altas que le pone la autopista, pues raramente para ellos es una necesidad total y absoluta. Si la alternativa del Ministerio de Fomento y la alternativa del Gobierno Central es que además todavía sea más complicado el circular por todo el viario, reduciendo las velocidades máximas, como ha pasado también recientemente, bajando hasta 80 por hora, pues todo el tramo que va desde Fuensquirola hasta Estepona, pues nos encontramos con que verdaderamente no hay una decisión clara de apostar por San Pedro por parte del Partido Socialista, por parte de la Administración Central del Estado. Nosotros entendemos que esto probablemente acabará cuando haya un cambio de gobierno, un cambio de gobierno que sea sensible a las necesidades de Marbella, por un lado, y de San Pedro por otro, un cambio de gobierno que nos garantice que quien mejor defiende los intereses de San Pedro, y yo tengo que decir que Ángeles Muñoz, que ganó las elecciones en todos los colegios de San Pedro, que nadie le olvide, pues pueda tener un interlocutor y pueda garantizar que con San Pedro se cumple y que los plazos del soterramiento se llevan a rajatables, se termina de una vez con esa cicatriz que ahora mismo tiene San Pedro en medio de su propia geografía. ¿Y a qué más está afectando? Por supuesto, es al comercio, a los empresarios que tienen su negocio, y claro que algunos están ya súper cansados, pero el ayuntamiento está apostando por esos comerciantes, está intentando ayudar, y bueno, recientemente Miguel Trollano, Miguel Trollano y José Eduardo Díaz también se han reunido para llegar a un acuerdo, para aportar unas ayudas. ¿En qué se resumen estas ayudas, Félix? Bueno, nosotros tenemos la inmensa suerte de que San Pedro siempre ha sido un colectivo, en fin, un pueblo, con una vertebración social muy importante, con asociaciones que permitían establecer una comunicación fluida, un intercambio de ideas fluido entre la institución y también la propia sociedad. En San Pedro es muy importante el funcionamiento, el peso que tiene la PIMESPA, dentro del mundo empresarial, del mundo comercial, y evidentemente desde el ayuntamiento, a través del concejal, del teniente de alcalde de San Pedro, Miguel Trollano también del concejal, José Eduardo Díaz, que lleva la cuestión de comercio, se ha planteado una serie de contactos, de encuentros con la PIMESPA, precisamente para explorar de qué forma nosotros podemos colaborar a la reactivación económica en San Pedro, de qué forma podemos paliar también el problema que están causando obras como las del soterramiento, que no terminan nunca, y que crean todos esos problemas, y en definitiva, con cuáles son las medidas que desde el ayuntamiento se pueden adoptar. En esa dinámica, o en esos parámetros, en esa idea, lo que hemos tenido es siempre el planteamiento de ir estableciendo bonificaciones fiscales, estableciendo una situación donde los tributos no sean una carga adicional para el empresario, y por supuesto con una congelación general de impuestos. Esa es la fórmula que tiene desde luego el ayuntamiento para activar esa situación. Eso se mezcla con más trabajo, es decir, eso es una medida activa que tiene que ver con el bolsillo de los ciudadanos, y en este caso de los empresarios de San Pedro, pero se mezcla también con una promoción efectiva de San Pedro fuera de Marbella, en mercados turísticos, con la posibilidad de ir vendiendo nuestra marca muchísimo más de lo que la vendíamos, consiguiendo que vengan muchos más visitantes, que al final son los que de alguna forma traen recursos externos a nuestra economía, y hacen que San Pedro pueda tener un aporte extra de dinero que no está en el bolsillo de los ciudadanos sanpedeños, sino que viene traído por todos esos turistas, esos visitantes. Bueno, me imagino que este resultado con la primesta, y esa reunión ha servido para muchas cosas, como lo has estado comentando, me imagino que estarán contentos los comerciantes, por lo menos que... Evidentemente los comerciantes hoy en día pueden estar contentos en cuanto a la relación que tienen con su ayuntamiento, porque yo creo que si aquí ha habido un ayuntamiento abierto, que tenía un deseo evidente y notorio por llevar adelante un foro de discusión, por atender a los ciudadanos, esa es la corporación actual, pero que evidentemente tampoco pueden estar contentos con la situación que viven. La situación que viven es de crisis económica total y absoluta, crisis económica que nosotros entendemos que puede empezar a reactivarse, que a nadie se le olvide que hay grandes proyectos en todo el municipio que están en ciernes y que van a traer muchísimo empleo y muchísimo bienestar a todo el municipio, tanto a San Pedro como a Marbella. Evidentemente el proyecto del puerto de la Bajadilla va a significar todo tipo de contrataciones, también con empresas radicadas en Marbella y en San Pedro, no olvidemos que tenemos grandes empresas constructoras en San Pedro, que nos van a permitir que aquí volvamos a una situación económica que probablemente no se viva en otros sitios de España y que sin embargo sí que se va a vivir aquí. En consecuencia y en conclusión, evidentemente, no estamos en una situación donde se pueda estar contentos, muy contentos, por parte de los ciudadanos, de los comerciantes, de los empresarios, porque evidentemente su nivel de ingresos no es el que era en otro tiempo, pero las expectativas son fabulosas. Y en esas expectativas hay que decir que tiene mucho que ver la corporación actual y muy particularmente la alcaldesa Ángeles Muñoz, que creo que ha trabajado muy bien a esos inversores que ahora van a dejar su dinero en nuestro municipio y que van a contribuir a que el bienestar sea mayor en San Pedro del que era hasta ahora. Si hablamos de bienestar, también tenemos que hablar de seguridad ciudadana, consejería que ha cogido asumido Félix Romero durante esta legislatura, sobre todo en lo que se refiere a todos los dineros, está en una reunión con la ECO. Y bueno, pues vamos a hablar también que las opciones se están llevando a cabo a través de su consejería. Bueno, para nosotros la seguridad es importantísima como elemento integrante de nuestra oferta turística. La gente viene a pasar sus vacaciones a Marbella o a San Pedro porque tenemos un clima privilegiado, porque tenemos unas playas, aunque en algunas zonas todavía estemos esperando el aporte de tierra que nos tendría que haber hecho también el Ministerio de Fomento, también en PSOL, pero tenemos unas playas fabulosas, sobre todo un clima único, yo creo que en el mundo entero, pero evidentemente junto a eso hay algo que también le da un plus a nuestra oferta turística y es la oferta de servicios. Estamos en Europa, evidentemente cuando hablamos de Marbella y de San Pedro hablamos de un sitio que tiene el nivel de comunicaciones de una ciudad europea, que tiene el nivel en cuanto a tratamiento de residuos de una ciudad europea, la garantía de suministro de fluidos eléctricos y de agua de una ciudad europea, cosa que por ejemplo no puede pasar en el norte de África y tiene sobre todo los estándares de seguridad de una ciudad europea. Es muy importante que la persona que venga aquí sepa que es muy raro que aquí tenga un problema en el cual tenga que verse implicada la policía, que es muy raro que tenga una situación de inseguridad porque vivimos en una ciudad segura. San Pedro es una ciudad segura. Pero tenemos también que tener garantizado una respuesta inmediata a un supuesto que nadie quiere pero que desgraciadamente en algunos casos sea. Es decir, cuando hay algún ciudadano que nos visita, que se encuentra en una situación que ha tenido un robo o una historia por el estilo, pues debe tener siempre un perfecto tratamiento y tiene que tener claramente definido cuál va a ser el protocolo de actuación que van a seguir las fuerzas de seguridad. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande para tener una situación de entendimiento inmejorable con las otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de Marbella. Y en San Pedro tenemos la suerte de que la Policía Nacional y la Guardia Civil colaboran con nosotros en todo lo que hace falta. Y podemos contar en todo momento con ello. Tenemos la suerte también de que incluso han colaborado en los dispositivos especiales que se han planteado. A nadie se le escapa que para todo el término municipal hoy en día el puerto Banos es una joya única. Allí se encuentran tiendas que no están en ningún otro sitio del mundo nada más que aquí. Aquí, en Londres, París y en nuestro municipio. Eso está en el puerto Banos. Eso hace que tengamos muchísimos visitantes y para nosotros es esencial que se establezca un plan de sellado serio del puerto Banos. Y nosotros hemos hecho un plan de sellado donde hemos erradicado el comercio ambulante que nadie olvide que el comercio ambulante incide en la pobreza a los ciudadanos de nuestro país de nuestro pueblo cuando hay un señor que está vendiendo un bolso de marca a la puerta de una tienda de marca está haciendo que esa tienda de marca pierda dinero no gane dinero y el día de mañana esa tienda de marca puede querer estar despidiendo al trabajador que está en esa tienda y ese trabajador es un ciudadano de San Pedro de Marbella. Debe saber la gente que para nosotros ese comercio ambulante es una agresión. se ha trabajado muy bien en el puerto Banos con respecto a esa situación y se ha trabajado muy bien en todo el término municipal reforzando la plantilla como un dispositivo especial de verano. Los paseos marítimos de Marbella y San Pedro están reforzados, los cascos históricos de Marbella y San Pedro están reforzados y nosotros con una inversión en un año en el cual realmente bueno pues económicamente estamos en un año de transición donde esperamos llegar a una situación muy buena pero ahora mismo estamos en una nueva situación de plena crisis hemos aumentado la inversión en seguridad en horas extras lo hemos aumentado en un 7% y eso nos permite ni más ni menos que tener 70 agentes más por día en la calle en todo el término municipal. cada vez que hay un problema es nuestra policía la que está ayudando al ciudadano la que está a disposición del ciudadano. Hemos tenido desgraciadamente algunos accidentes muy graves y han sido los policías locales los que han intervenido además con un nivel de eficiencia muy alto. Hemos conseguido una imagen muy buena de la policía y yo creo que a fecha de hoy los ciudadanos de San Pedro pueden estar muy orgullosos de su policía local. Es el verano es el verano Felina de Marbella en todos los lugares ¿no? Siempre hay gente de todos los sitios y gente pues alguno queriendo pelea y queriendo de amar y eso pasa en todos los sitios y bueno pues vamos a continuar si antes hablábamos de ayuda también al pequeño y mediano comercio a FIMESPA y ahora también le toca hablar también de la ayuda a los familiares sobre todo y vamos a hablar de las ayudas escolares que es toda época de crisis la verdad que también esa familia lo ha pasado mal ¿no Felina? Sí, bueno yo quiero decir sobre esto y es importante que la gente lo sepa que esto no son competencias del ayuntamiento yo creo que esta situación injusta que se da pues de cara al ciudadano hay que ponerla de manifiesto es decir el ciudadano paga sus impuestos paga su IBI y ese IBI debe de ser dedicado a una serie de infraestructuras que son las obligatorias para el ayuntamiento como puede ser en un momento dado recogida de basura como puede ser en un momento dado policía como puede ser en un momento dado alumbrado sin embargo el ayuntamiento no puede realizar todas las inversiones que realizaría porque tiene que cubrir las necesidades de los ciudadanos muchas veces sin poder llegar hasta donde querría porque otras administraciones se han gastado dinero en otras cosas ¿no? y eso tengo que decir a los ciudadanos cuando vean el concierto del señor Barenboin que lo patrocina la Junta de Andalucía y cosas por el estilo que piensen que la obligación de la Junta de Andalucía era entre otras cosas garantizar esas ayudas escolares que de forma corta y con mucho sufrimiento el ayuntamiento subvenciona pero que realmente eran responsabilidad de otras administraciones y que piensen también que cada vez que hacen su declaración de renta y establecen y firman una declaración o cada vez que les retienen de su sueldo una cantidad que luego va a la declaración de renta le están cobrando esos impuestos que se gastan en Barenboin y demás y que no se gastan en educación para su hijo bueno en esa situación evidente de crisis fuera de lo que son las competencias del ayuntamiento la alcaldesa decidió establecer una prioridad que era precisamente los servicios sociales las ayudas sociales y muy particularmente las ayudas a las familias y también en este caso en concreto las ayudas escolares hay un total de 25.000 euros que se van a repartir ya nos gustaría que fuesen 250 millones pero no podemos llegar a todo esto es lo que se puede lo que se puede llegar a esta necesidad y son ayudas que se establecen para familias en una situación de necesidad y que tienen por objeto pues desde la ayuda escolar en material escolar en libros incluso en vestido en todo lo que tiene que ver con la necesidad que tiene ese niño para que no tenga en la medida de sus posibilidades hasta donde llegue nuestra subvención pues no tenga un hándicap que le impida estudiar y prepararse el talento el talento no tiene no tiene clase social el talento está en cualquier sitio el talento está en cualquier domicilio y en la medida en que podamos en la medida en que podamos porque desgraciadamente las arcas del ayuntamiento son las que son luego el ayuntamiento siempre apostará por potenciar el talento de los ciudadanos de Marbella yo como ejemplo me gusta poner el supuesto de la beca del EROS el ayuntamiento tiene la posibilidad de cobrar al EROS una cantidad de EROS en una escuela muy famosa que en nuestro término municipal de hostelería tiene la posibilidad de cobrar una cantidad que vendría muy bien para muchas cosas a esa empresa por la cesión de una parte del suelo municipal y sin embargo cobra en dos becas para ciudadanos de San Pedro o de Marbella que puedan tener el talento y la capacidad suficiente cada año se establecen esas dos becas para tener una formación de un nivel internacional en materia de hotelería eso yo creo que deja a la Clara definido cuál es la apuesta tanto de Ángeles Muñoz como del ayuntamiento por el talento en San Pedro por el talento en todo el municipio pues tenemos imágenes de la alcaldesa Ángeles Muñoz hablando de esas ayudas en esas edades pues también se tiene que hacer acopio de material escolar y se tiene que hacer una serie de inversiones para poder iniciar el curso en las mejores condiciones y en igualdad de oportunidades con el resto de los alumnos pues ya supuso un gran éxito en la pasada convocatoria y en este año aunque es verdad que la situación económica es la que es que estamos en una bueno pues que todos estamos priorizando donde van las inversiones entendemos que este tipo de partidas pues tiene que seguir manteniéndose a lo largo de todos los presupuestos y continuamos actualidad Andalucía es el tema que vamos a abordar ahora bueno pues habla todo el mundo porque ha venido una noticia que ha venido en prensa que tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida vetan a los alcaldes ¿qué le parece a usted esto? Yo creo que es una cuestión que se retrata por sí sola cuando hay que iniciar plantear esta iniciativa por parte del PSOE y de Izquierda Unida qué casualidad justo cuando han perdido todos los ayuntamientos es decir cuando pierdan la Junta de Andalucía también prohibirán que la gente del PP vaya a la Junta de Andalucía o vaya al Parlamento de la Nación yo creo que es una operación muy burda que se ve de lejos que trata de alterar las reglas de juego cuando se va perdiendo y eso es de muy mal estilo los alcaldes son personas que se han presentado a unas elecciones en un ayuntamiento que tienen el respaldo de sus vecinos y que pueden como nadie y eso es lo que molesta la Junta de Andalucía pueden como nadie reclamar los derechos de sus vecinos ante la administración autonómica ¿qué posibilidad tiene un diputado unero entre comillas de un partido de gobierno de responder y rebatir a un alcalde que sabe lo que pasa en su municipio y que está reclamando legítimamente lo que pasa en su municipio ¿qué posibilidad tiene de rebatirlo? no tiene ninguna y si nosotros ahora mismo planteamos una propuesta en el Parlamento de Andalucía reclamando una actuación del Parlamento de Andalucía y de la Junta de Andalucía para que se agilicen las obras de su perramiento ¿hay alguien que sepa más sobre esas obras que es la alcaldesa de Marbella? nadie y eso es lo que realmente le molesta al Partido Socialista lo que pretenden en definitiva es tapar la boca del Partido Popular en primer lugar de los alcaldes de los municipios más importantes de Andalucía en segundo lugar eso es antidemocrático eso es antihigiénico eso es indecente que se plantea además cuando carecen de alcalde los grupos que lo plantean resulta muy curioso que el único ayuntamiento que se haya pretendido sacar de este en fin de todo este maremano sea se pretenda ahora desde izquierda donde hay que ser los ayuntamientos pequeños para salvar al alcalde de Marina Leda es decir no pueden ir los alcaldes del PP es que realmente lo que busca esta normativa es decir que los alcaldes del PP no pueden ir al Parlamento Andalucía y los alcaldes del PP aparte de ser ciudadanos de pleno derecho como cualquier ciudadano de Andalucía y de España con los mismos derechos constitucionales que cualquiera además tienen el respaldo de haber sido votados ya por cada uno de esos pueblos a nosotros no nos parece en absoluto mal que eso ocurra nos parece que es una forma perfecta de llevar el municipalismo y los problemas del municipio y los problemas de los pueblos al Parlamento de Andalucía y luego nosotros votaremos porque no haya ninguna restricción ninguna restricción para poder representar a los ciudadanos andaluces en el Parlamento Andalucía todos los ciudadanos de Andalucía sean o no alcaldes tienen derecho a presentarse a unas elecciones y a ser votados y todos los ciudadanos de Andalucía tienen derecho a votar si quieren a su alcalde para que sea también diputado Andalucía Es esencial que se recoja de manera clara expresa el apoyo a los municipios turísticos que no se deje para un futuro lo que tiene que ser una reglamentación de ese punto en concreto queremos que se recoja ya y desde luego ya les anuncio que ese será un caballo de batalla de nuestro grupo en caso de que tengamos la oportunidad de poder hacer una tramitación parlamentaria El Partido Socialista a nivel nacional no solamente devalúa la figura política del máximo exponente no solo ya como secretario general sino además evidencia el escasísimo interés que tiene por Andalucía su escasísimo interés que tiene por la Costa del Sol y simplemente les diré que todavía estamos esperando una visita del secretario general máximo responsable político de la industria y de la política turística de este país que no conoce no ha ido nunca y no sabe qué es lo que se está haciendo en Marbella todavía lo estamos esperando la base la esencia lo que de verdad deberíamos de haber debatido en profundidad es el modelo turístico evidentemente no compartimos el modelo turístico del Partido Socialista no lo compartimos porque el Partido Socialista no le da la importancia que una industria tan potente como la turística tiene en nuestro país y fundamentalmente en Andalucía pues otro de los temas es el apoyo a los ayuntamientos turísticos hay una ley realmente que se puede reclamar esa ayuda a los ayuntamientos turísticos como es este que supone bueno para nosotros es muy importante que se tenga una idea clara de la problemática que tienen municipios como nosotros el problema que puede tener San Pedro puede tener Marbella nosotros tenemos una aportación que se nos envía desde la Administración del Estado y desde la Junta de Andalucía muy corta la por cierto de la Junta de Andalucía que se elabora en función del número de habitantes que tenemos todo el planteamiento organizativo del ayuntamiento todo el planteamiento financiero del ayuntamiento todas esas compensaciones que vienen de otros lugares o de otras administraciones tienen siempre como base la población de derechos Marbella son 100 en todo el ayuntamiento en todo el municipio son 140.000 habitantes evidentemente aquí a nadie se le escapa que a fecha de hoy estamos probablemente en torno a los 400.000 probablemente en agosto lleguemos a los 500.000 habitantes casi sin ninguna duda nosotros tenemos que dar servicio a esos ciudadanos nosotros tenemos que sanear las aguas residuales de esos 500.000 ciudadanos tenemos que recoger las basuras de esos 500.000 ciudadanos tenemos que aportar seguridad a esos 500.000 ciudadanos tenemos que dar al umbral a núcleos que albergan a 500.000 ciudadanos nosotros entendemos que esa realidad tenía que tenerse en cuenta ya vivimos la infamia de que se hiciese una norma anti municipio de Marbella y San Pedro por parte de la Junta de Andalucía aquí se hizo una norma en la cual no se podía acceder a la condición de municipio de gran población si no se alcanzaban los 125.000 habitantes cuando teníamos menos de 125.000 habitantes y donde se establecía que solo podían ser municipios turísticos los que tuviesen más de 75.000 habitantes menos perdón menos de 75.000 habitantes eso ocurría cuando la única ciudad de Andalucía que podía acogerse a uno o a otro sistema que disponía de 100.000 habitantes era Marbella se había hecho expresamente para que Marbella y San Pedro no pudiesen ser ni municipio de gran población ni municipio de gran afluencia turística nuestro planteamiento es obviamente que no existan unas limitaciones de ese tipo nuestro planteamiento es que se entienda que la problemática de un municipio de gran afluencia turística un municipio turístico se va a dar siempre con la independencia del volumen que tenga cada municipio de población en ese tratamiento que queremos que garantice el apoyo por parte de todas las administraciones y la comprensión de que tanto Marbella como San Pedro son activos de toda la comunidad autónoma andaluza son en definitiva elementos generadores de riqueza y tienen que tener el apoyo de esas otras administraciones es en el planteamiento que se ha hecho por la intervención en esta ley de turismo que realizó precisamente la alcaldesa Ángeles Muñoz ya digo girando sobre esa sobre esa realidad sobre la necesidad de que toda Andalucía comprenda que sobre nosotros municipios turísticos sobre nosotros Marbella y San Pedro pivota el futuro bienestar de toda nuestra comunidad autónoma pues con estas declaraciones de Félix Romero damos por finalizado el espacio cumplimos y bueno agradecerte una vez más tu presencia y retomaremos en otras ocasiones pues para seguir hablando pues de estos temas de interés para todos muchísimas gracias para mí será un placer siempre evidentemente vivimos en un pueblo maravilloso así que venir a la televisión de San Pedro un regalo gracias gracias gracias